¡Hola divinas y divinas! ¿Cómo están? Les cuento que el día de hoy es un día súper especial porque mis amigos de Pandora me han invitado a su gran apertura en Plaza San Miguel. ¡Acompáñenme! ¡Hola divinas y divinas! Ahora me encuentro con Jonathan en esta gran inauguración de la tienda Pandora en Plaza San Miguel. ¡Hola divinas y divinas! ¿Cómo están? Bienvenidos a Plaza San Miguel, la tienda número 7 de todo lo que es Pandora en las tiendas. Bienvenidos, quiero mostrarles nuestra tienda. Tenemos diferentes tipos de joyas. Como saben, Pandora se caracteriza siempre por su propuesta de valor, que es transmitir emociones a través de nuestras pulseras y nuestros dijes. Por ejemplo, tenemos toda una colección llena de plata, oro rosado, oro sólido y recubrimientos de oro amarillo también. Les invitamos a que puedan visitarnos acá en Plaza San Miguel de lunes a domingo de 10 a 10. Me encanta porque justo ahorita tengo una de sus pulseras que está bellísima y también un collar por aquí que está súper bonito. ¡Me encanta! Sí, como saben, Pandora se caracteriza siempre con diseños exclusivos y sobre todo son diseños artesanales con acabados artesanales. Esa es la gran diferencia que tiene Pandora. Pero el día de hoy no solo estamos en esta gran inauguración, sino viene acompañado de un gran evento con muchos invitados especiales y actividades. Así que, Jonathan, ¿qué te parece si vamos a verlos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos acompaña Divinos y Divinas! Y Divinos y Divinas, ahora sí estamos en el gran evento. Ahora sí estamos en la fiesta, ya vimos un poco de la tienda de Pandora. Pero coméntanos sobre las actividades que tenemos el día de hoy. Hola, Divinos y Divinas. Estamos en el gran evento de apertura de la tienda de San Miguel, nuestra séptima tienda, acá en este distrito. Y hemos querido hacer este gran evento, como ven, aquí en Plaza San Miguel. Hoy día tenemos diferentes tipos de actividades. Pueden disfrutar de nuestra zona de experiencia con diferentes tipos de postres, cocteles, en el cual pueden vivir la experiencia Pandora. También van a poder disfrutar de diferentes activaciones. Entonces, Instagram y a verles para poder tomarse fotos y recordar sus momentos. Me encanta porque ahora todos los chicos y chicas, las Divinos y Divinas, van a poder tener un bonito recuerdo de la marca Pandora. Y ya saben, para que quede más bonito su post, tienen que tenerlo con su Pandora, obviamente. Y justo tienen la tienda. Además de que si compran hoy día, entran a un sorteo exclusivo. Exacto. Hoy día, porque nos visitas acá en Pandora San Miguel, vas a entrar a un sorteo de 5 a 7 de la noche. Puedes participar de un joyero y un brazalete de prata totalmente gratis en ese sorteo. Me parece increíble. Y bueno, si algunos Divinos y Divinas no alcanzaron a venir a este evento de aquí, tienen que estar súper pendientes de sus redes sociales para que vean lo que lanza Pandora, sus promociones y eventos. Exacto. Nos pueden seguir en Instagram como Pandora Perú Oficial. Y Divinos y Divinas, nosotros nos quedamos aquí en este gran evento de Pandora disfrutando la apertura. Así que ya lo saben, no se pueden perder visitar Pandora en Plaza San Miguel. Hasta luego. ¡Suscríbete!